Amplio repaso de Esteban Vigo en la rueda de prensa previa al partido contra el Alcorcón. Para empezar, Bouzón. Esteban entiende que podrá contar con el central. No debe tener ningún problema. Digo yo no lo sé, pero yo creo que sí. ¿Llevar alguna protección en la cabeza o algo? Yo creo que mientras menos cosas lleve, mejor, menos piensa en lo que lleva en la cabeza. Pero él ayer entrenó bien y hoy, pero vamos, no es un tema de las grapas. Es un tema muscular, que tiene más que hacer muscularmente, pero no es un tema de las grapas. Con grapas o sin ellas, parece que Iago podrá jugar ante el Alcorcón. ¿Será este un partido complicado, Mister? Hombre, es un partido, yo creo que ante un rival, por llamarlo difícil, no. Es complicado. Por cómo están ellos jugando, es un equipo que está en una clasificación muy bien colocado. Dependientemente de que los últimos partidos fuera, pues no lo ha ganado. Pero que nos van a poner las cosas difíciles. Pero nosotros, la verdad es que yo creo que vamos en una línea ascendente. Y esperemos que el domingo podamos conseguir una victoria ante este equipo que también está ahí arriba. Este fin de semana vuelve Maldonado, José Vega e Israel. ¿Habrá cambios en el once? No, eso me hace tener más opciones a la hora de confesionar el once. Pero ya me conocéis un poco, no soy un hombre que suele hacer muchos cambios. El equipo que jugó en Las Palmas estuvo bien, trabajó muy bien. Es verdad que recuperamos gente que ha venido jugando, que venían siendo titulares. Pero vamos a esperar hasta mañana y después la decisión a partir de mañana. Hoy tengo algunas dudas. Otro día me habéis preguntado ¿Míster tiene dudas? No. Hoy tengo algunas dudas. Mañana las voy a despejar. No tiene ninguna duda Esteban en cuanto a su discurso. Aunque poco a poco Esteban va dejando ver que su objetivo real es llegar al playoff. Ganarle al Alcorcón es dar un pasito más para conseguir esos 51 puntos. Y nos da opciones de estar arriba. Entonces lo que vamos a hacer es ganarle al Alcorcón para seguir sumando puntos, y seguir sumando semanas en esta categoría tan complicada sin perderlo. ¿Lo podemos ilusionar o lo...? Vosotros ya veo que estáis ilusionados. Lo que escribís, lo que habláis, es de ilusión. A mí me parece muy bien, que yo no la voy a cortar. Yo interiormente también estoy ilusionado. Pero estoy ilusionado sabiendo que hay mucha dificultad. Y hace un mes y pico, pues fijaros donde estábamos. Que no ganábamos, no hacían muchos goles, y la gente estaba un poco desmoralizada. Ahora no, ahora estamos en una buena línea y hay que continuar en ella. Pero es bueno que la gente esté ilusionado sin caer en la euforia de la que hablábamos el otro día. Totalmente. No solamente la gente sino también incluso el delantero. Totalmente de acuerdo con vosotros. Es que no os puedo decir que no. Además yo hago manifestaciones. Estoy ilusionado, yo soy el primero. Yo soy el primero. Si estuviéramos en una situación como hace poco tiempo, pues te diría, ostia, la ilusión es sí, pero por salir de ahí. Pero ahora no. Ahora sabemos que ganar un partido el domingo nos puede suponer estar a pocos puntos de unos play-offs que a todo el mundo le gustan. Nosotros los primeros. Pero sobre todo porque nos alejamos también de una zona complicada. Que eso es lo bonito del fútbol. Lo feo es entrenar y jugar en un patatal. Y el Jerez lo está haciendo. Condiciona todo. Condiciona todo. Lo que pasa es que con estas manifestaciones mías no quiero culpar a nadie. Pero el campo no está en condiciones. Nosotros cuando vamos fuera de casa y vemos el campo donde vamos a jugar, para nosotros es una alegría ver cómo está el campo. No tenemos un campo en las mejores condiciones para hacer ese tipo de juego. Pero bueno, todos los años en Chapin no pasa lo mismo. Es decir, que no vamos a descubrir nada. Chapin, por lo que sea, por el tipo de hierba, por las circunstancias, por las lluvias, por lo que quiera, pues durante una época del año que es esta, no está bien. Tenemos que afrontar eso con lo que tenemos. Nosotros no somos un Barcelona ni un Madrid que cambian el campo en una semana. Primero porque no se puede. Entonces lo que tenemos que hacer es afrontar ese problema que tenemos en las mejores condiciones posibles mentalmente. Porque físicamente el equipo está bien, pero mentalmente, pues cuando das dos pases y no te sale, pues esto es difícil. Por cierto, y para terminar, hablando de mentalidad y de psicología, Esteban también ha tirado de mano izquierda a la hora de ir metiendo muy poco a poco a Raúl Navas en las convocatorias. Sí, yo antes de dar un paso de este tipo, ya lo he hablado con ellos. Es decir, los dos están trabajando muy bien, Tony ha salido una titularidad, pero lo que no podemos hacer es mantener a un portero fuera que no esté conviviendo con el grupo. Entonces le voy a dar una serie de partidos a cada uno y están totalmente de acuerdo. Es decir, que no hay nada más, no busco nada más que eso. Tener a los dos porteros que estén en las mejores condiciones, anímica y físicamente, saber que, oye, si por lo que sea está un portero y tiene que salir, porque el equipo lo necesita. La lección del titular, que puede ser en este momento Cheva, y le ha tocado a Tony, pues será Tony. Y le ha tocado a Raúl, pues le ha tocado a Raúl. Pero eso será en el partido. ¿Vale? Nada. Muchas gracias.